La primera sorpresa grande, porque yo sí suponía que alguna persona me iba a votar, pero no creía que iba a haber este apoyo. Estoy un poco preocupado por eso, porque detrás de ese apoyo me imagino que hay también una expectativa. Y la cuestión es, ¿será que voy a ser capaz de responder a esa expectativa? Por un lado eso me responsabiliza, por otro lado uno se da cuenta de que aquí en la Iglesia nada se hace porque uno lo decida, sino que todo es en un encuentro y en una búsqueda que es de muchas personas y en unos consensos que se van creando en la relación y la comunicación. Pero entonces vamos a ver, eso es lo que quiero hacer. Reunirme con gente, charlar aquí y allí, ver si poco a poco tengo un poquito más de claridad respecto a qué propuestas o qué apuestas se podrían proponer, porque ya tampoco me toca a mí decidir. En ese sentido estoy más tranquilo. Estos meses lo que voy a hacer es, bueno, pues de alguna forma sin mucho programar, pero ciertamente aprovechar todas las oportunidades que tenga de hablar con mucha gente y de escuchar cómo ven la situación y de escuchar por dónde creen que había que hacer las apuestas y si fuera necesario algún tipo de cambio, por dónde tendría que ir. Y intentando de alguna forma, pues, construir mi percepción sobre la situación y sobre en qué dirección remar, pues por supuesto en ese diálogo con mucha gente y por supuesto con el obispo, porque el vicario general es vicario del obispo. Pero, en todo caso, bueno, pues ya estoy hecho a la idea de que a partir de septiembre toca vivir esta responsabilidad y se trata de hacerlo lo mejor posible. ¿Eto un renguar que ha escrito a Joseba euskeras? Bueno, está aquí nois y sango de nori, baina usted dote, bai, baina o renguar igual datos renurtían, edo.